El Festival Nacional Munao Zongge del Grupo Étnico Jingpo comenzará el 1 de marzo en la Prefectura Autónoma Tai y Jingpo de Dehong, situada en el oeste de la provincia china de Yunnan. Como es habitual, este evento anual contará con actividades audiovisuales como una exposición de micro documentales. Veamos. La edición de este año del Festival Nacional Munao Zongge del Grupo Étnico Jingpo se celebrará durante los tres primeros días de marzo. Una de las actividades más destacadas de este gran evento cultural será el primer festival internacional de micro documentales de la Franja y la Ruta de Dehong. La exposición internacional de micro documentales de Dehong es una novedad del festival de este año. presentará producciones de cortos documentales de 10 países situados a lo largo de la Franja y la Ruta. Esperamos que se convierta en una nueva plataforma para el intercambio cultural. El gobierno de la Prefectura de Dehong confía en que el evento se consolide como una cita cultural en Yunnan y promueva el intercambio cultural de la provincia china con las naciones del sur y el este de Asia. Los organizadores recibieron hasta 200 cortos documentales que fueron valorados por 12 expertos de 7 países, incluidos renombrados cineastas chinos como Yang Yang y Yang Jijong. El micro documental es una categoría nueva. Está inspirado por los medios digitales. Algunos de los participantes de la exposición fueron producidos por cineastas profesionales, mientras que otros son aficionados. De entre cientos de producciones, se seleccionarán y premiarán 10 en una ceremonia. Asimismo, se celebrará una conferencia para compartir experiencias. CGTN en español.